Estas son las últimas liberaciones de herramientas de terceros que logran mejorar aún más Windows 10 pero también Windows 11, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos al penúltimo video de este 2021, quiero destacar que ante todo les deseo un próspero año 2022 y bueno recientemente se han liberado. Son las últimas liberaciones de herramientas de terceros para poder mejorar aún más Windows 10, también Windows 11 y bueno como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción, todas las fuentes oficiales y también las repos vía G-Hood, así es que pues vámonos ya directamente al grano porque justamente la semana pasada se lanzó una herramienta la cual nos permite modificar Paint para tenerlo ya en modo oscuro. Esto lo destaque a profundidad en el canal secundario pero solamente lo estoy mencionando aquí, así es que sin duda esta herramienta la cual ya nos permite pues tal cual poder mejorar el modo desarrollador Paint para poder ahí tener ya el modo oscuro. Bueno, esta función va a llegar obviamente en 2022 para los Insider a inicios del año se supone para los usuarios en general estaré llegando hasta otoño, tener el modo oscuro ahí en Paint pero gracias a un developer pues ya se puede obtener simplemente realizando algunos pasos. Yo simplemente te voy a estar desplayando cuáles son las liberaciones, hay ciertos requisitos para prácticamente algunas de ellas, la red oficial abajo va a estar en la descripción. Y bueno, a destacar vámonos con la siguiente porque también prácticamente hace un poco más de 15 días destaque que se había confirmado que estaría llegando a Windows 11 un nuevo material, un nuevo efecto llamado Teibit o Tabet como lo quieras llamar, es una comparativa que se hizo entre el Acrylic, el Mika y ahora este nuevo efecto que estaré llegando en 2022, el cual pues obviamente te deja ahí, estarías viendo una comparativa entre ambos efectos y bueno, si bien es cierto se destaca que esto estaré llegando en 2022, pues ya también se puede obtener este nuevo efecto Teibit y bueno, tal cual el report oficial va a estar abajo ahí en la descripción, ya se puede directamente obtener, aunque hay que destacar que se requiere Windows 11 en la build 22.523 o posterior, punto net 6, ahí para que se pueda ejecutar lo que es System Backdroid Tights, el cual nos permite habilitar entre el efecto acrylic, el Mika y lo que es el Teibit, así es que pues ahí se puede ver, tal cual que ya está completamente disponible, estos son herramientas de terceros, de desarrolladores, estas funciones aún no están disponibles en Windows 11 en la forma general, así es que estarían llegando el próximo año, pero si ya te quieres adelantar, bueno ya está completamente disponible y bueno, obviamente a destacar que estas requiere la build 22.523, y bueno, también, justamente hace un par de días también se lanzó una nueva herramienta, la cual nos permite mejorar el rendimiento, esto en Windows 11, esto es válido para Windows 11 únicamente y bueno, quiero destacar que eso también se encuentra desde el repositorio oficial del hijo, se llama Teams Wings 11 y nos permite prácticamente customizar o bueno, mejorar el rendimiento, esto porque prácticamente nos permite habilitar, deshabilitar ciertas, pues hay ciertas apps, ciertos archivos, ahí nos permite inclusive remover archivos basura, herramienta que prácticamente se ha personalizado en torno a Windows 11, interfaz gráfica totalmente amigable, nos permite ejecutar, realizar ciertos checks, habilitar o deshabilitar, por ejemplo, widgets de manera totalmente general, por ejemplo, habilitar o deshabilitar lo que es el snap, deshabilitar ciertas opciones ahí en ciertas configuraciones y bueno, crear puntos de restauración, pues básicamente es una herramienta totalmente completa, que como he dicho, es centrada en la optimización de un sistema operativo que sea totalmente estable, así es que también está el repositorio vía G-Hood, esta herramienta es más completa aún que la que había publicado recientemente, el cual hizo un video acerca de acelerar y optimizar al máximo Windows 11, déjame decirte que esta se liberó hace un par de días y bueno, es mejor, la considero mejor, interfaz gráfica aún más intuitiva para poder ahí instalar, desinstalar, aplicar cierta herramienta de desarrolladores, prácticamente nos permite realizar e instalar ciertos scripts necesarios para el sistema, o sea, yo creo que es súper completa, inclusive a colocar ahí ciertas extensiones, prácticamente indispensable, así es que te voy a estar dejando esta herramienta ahí abajo en la descripción, no hay muchísimo, a esta sí nos permite utilizarla en cualquier build de compilación de Windows 11, únicamente sí debes de tener Windows 11, así es que esa también va a estar abajo ahí en la descripción. Bueno, vamos a pasarnos con la siguiente, que es funcional para Windows 10 y para Windows 11, esta nos permite mejorar y traer widgets al sistema, si es que los widgets convencionales de Windows 11 no te agradan demasiado, pues déjame decirte que esta hace la diferencia, está ahí desde la Microsoft Store, vi widgets, y antes le había realizado un video, pero estaba escasa, aún estaba temprana, se ha actualizado recientemente, y ahora pues ya nos permite añadir más widgets, la ya usa ahí, la configuración en cada uno de los widgets aplicados, y bueno, obviamente nos permite tener ahí mejores opciones de widgets a los que estamos acostumbrados en Windows 11, prácticamente ahí la hora, colocarlo ahí, por ejemplo, el tiempo, y bueno, obviamente también va a estar el enlace directo desde la Microsoft Store para que lo puedas obtener, como digo, funcional para Windows 10, Windows 11, así es que, pues es completamente ahí, llamémoslo, todas estas herramientas son totalmente gratuitas, pues vamos a pasarnos con la siguiente, porque la siguiente, esta se liberó prácticamente el día de ayer, antier, esta es una herramienta para enfocar para Windows 10 en específico, aunque se dice que también para Windows 11, no tendría mucha utilidad en Windows 11, más bien para Windows 10 21 H2, y este sencillo programa de código abierto agrega acrílicos a los menú contextual de Windows 32, lo que hace que se vean mucho más modernos y fluidos en comparación con los menú contextuales de color simple. Quiero destacar que, si bien es cierto, es funcional para Windows 10, destacan que también es funcional para Windows 11, aunque, pues está teniendo como tal algunos crasheos de por sí, esta herramienta se ha liberado apenas antier, o sea que va a tener algunos problemas, así es que no está como tal aún 100% funcional. El repositorio de G-Hood va a estar abajo, ahí en la descripción. Esta herramienta lleva por nombre Acrylic Menús, y es una pequeña aplicación de prueba de concepto de momento, que aplica un efecto acrílico a casi todos los menú contextuales de Windows 32 existentes en Windows 10, hemos dicho también en Windows 11 a través del API del enlace nativa de Windows 32. Y bueno, a destacar que las limitaciones y los problemas conocidos, de acuerdo al repositorio de G-Hood, es que la versión mínima de Windows 10 compatibles es la 19.03, hasta ahí se puede aplicar. Un poco de retraso antes de aplicar el efecto de desenfoque, falta temporalmente el soporte de algunos tipos de menú, por ejemplo en el administrador de tareas, aún le falta la perfección en ciertos menú, porque como he dicho, es una prueba de concepto, y no es 100% estable. Así es que es importante iniciar lo que es Inyector.exe, inyectará lo que es la DLL para aplicar el efecto de desenfoque. Estarías viendo la comparativa ahí, y basándonos en que ya estaría este efecto de desenfoque con este efecto acrílico. Así es que es la liberación más reciente, justamente el día de ayer, antier, como he dicho, el efecto acrílico para todos los menú contextuales de Win32 existentes. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Mañana nos vemos con el último video cerrando ahí, enmarcando todo en referencia a las encuestas publicadas en la pestaña de comunidad. Y bueno, nada, como siempre, mis mejores deseos. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutor fuera. Peace out. ¡Suscríbete!